¡Súbe la lena, lena! ¡Súbe la lena, lena! ¡Súbe la lena, lena! Nos vamos hasta el jurado, Norita. Vamos a tener que hacer solamente calificación sin devolución, por favor, para llegar con el tiempo. Adelante, vamos, por favor. Enseguida la van a saber porque es secreta. Voto secreto. Adelante, Milba, por favor, calificación. Me encantó ese cobal al hombro. 8 de Milba en auto. Calificación de Melamed, 9 de Melamed. Total de 17. Por favor, Lili Álvarez, calificación 8. 8, perfecto. Hasta ahora 25 más 6, 31. Más el voto secreto de Norita que ya lo vamos a conocer enseguida.